Durante un proceso de fiscalización realizado por el concejal de Quito, Fidel Chamba, se reveló que 9.260 trámites irregulares se realizaron durante un ataque cibernético en el sistema Axis 4.0 en la Agencia Metropolitana de Tránsito. El ataque ocurrió entre el 2 de agosto hasta el 15 de octubre del presente año y se vulneró 39 usuarios de funcionarios de la AMT. Uno de ellos incluso registró más de mil trámites. Este convenio de interoperabilidad entre la Agencia Nacional de Tránsito y la Agencia Metropolitana de Tránsito permite que quienes hacemos trámites ante la Agencia Metropolitana de Tránsito podamos tener acceso a la base única de datos de todo lo que significan vehículos a nivel nacional. Lamentablemente este fue vulnerado. Los 9.260 trámites irregulares realizados son de tipo cambio de propietario, modificaciones de datos vehiculares, renovaciones de permisos de circulación, duplicados de matrículas, certificaciones, entre otros procesos. Esto, a decir del EDIL, es grave por lo que ha solicitado a la Agencia Metropolitana de Tránsito Una copia certificada del Acuerdo de Interoperabilidad entre la Agencia Nacional de Tránsito y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Segundo, ¿cuál fue la fecha de inicio de vulneración? Adicionalmente a esto, de los 9.260 trámites realizados de manera irregular, ¿cuántos corresponden? A cambios de propietarios, modificaciones en los datos vehiculares, renovación del permiso anal de circulación, duplicados de matrículas, certificaciones y otros procesos. En tercer lugar, se indique qué información proporcionó la Agencia Metropolitana de Tránsito a la Agencia Metropolitana de Tránsito respecto de los 9.260 casos. Ante el ataque cibernético, la ANT bloqueó los perfiles comprometidos. No obstante, el registro de procesos irregulares continuó. Es importante y de acuerdo al informe que se analice si el sistema AXIS 4.0 tiene o cumple las garantías para que nos dé las garantías a todos los que hacemos trámites ante la Agencia Metropolitana de Tránsito, se nos diga si este sistema tiene capacidad de garantizar nuestro derecho a que los datos sean reservados respecto de todo lo que significa propiedad de cada uno de los que hacemos trámites ante la Agencia Metropolitana de Tránsito. El equipo de última hora se contactó con la AMT. Indicaron que al ser un contrato de operabilidad con la ANT, sería esta la entidad responsable de emitir los pronunciamientos pertinentes. Sin embargo, desde la ANT tampoco se obtuvo respuesta. La razón sería que están trabajando en ese tema. Lo que se espera es que esta gravísima falla sea corregida para dar claridad a los ciudadanos que podrían haber sido afectados, aunque fechas para una solución tampoco se plantea. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.